Lo que molestó a la gente era precisamente, y lo escuchábamos muy vehementemente en el caballero que decía hay prohibición de desembarco en los puertos chilenos. La prohibición no explica si embarcó en Chile o no embarcó en Chile, desembarcó en Inglaterra. Hay prohibición de embarco en Chile. Segundo, lo que les molestó es que no había una respuesta clara, en la práctica se hizo el test, en la práctica se hizo el test, pero no había una respuesta clara respecto de por qué estaban desembarcando, por qué los desembarcaban de noche, decían, bueno, que van al aeropuerto. Fue confuso, la información fue poco clara, el desembarco, al menos para los magallánicos, fue dudoso a la hora que se realizó y todo eso generó que en un lapso de una hora, un poco más de una hora, se repletara de magallánicos en el Muelle Prat para impedir y para reclamar por la bajada de pasajeros del crucero, porque además no tenían certeza hasta ese minuto, se habían bajado del Estela Austral y que es un crucero, insisto, conocido para los magallánicos, o habían desembarcado del Brida Sky, que es un crucero de origen inglés. Pancho, pero, a ver, yo creo que la situación es que no habla con Mesura también, es que hay que estar tranquilo y hay que usar criterios, porque acá hay dos cruceros, hay un crucero, ¿no es cierto?, que tiene bandera extranjera y que viene con personas extranjeras y que todavía hasta la altura no saben explicar de dónde viene, dónde paró y todo. Y hay un crucero que generalmente anda por Chile, que son chilenos los turistas, que son gente que toma su avión desde los distintos lugares de Chile, se baja ahí en Magallanes, ¿no es cierto?, toma el crucero, da una vuelta por allá hasta los días y vuelve a mismo Punta Arenas. Entonces, hay que estar tranquilo, hay que ser criteriosos. Yo creo que este barco tiene el derecho a que la gente se baje y vuelva a su país, si solo ha estado en su país, digamos, y solo ha estado en la Vigilidad. O sea, casi el problema es el otro crucero y es lo que no se ha podido explicar bien y es lo que ha generado todas las sospechas, ¿o no? ¿O no parece? Y es la duda que había en la gente, digamos. Finalmente la autoridad aclaró y dijo en ese minuto que el desembarco era desde el Estela Australis, que tiene bandera chilena. El Estela Australis es como el Scorpio que pasa por la Laguna San Rafael, no sé qué sé yo. Hace recorridos también por Tierra del Fuego, por Cabo de Hornos. Eso es lo que hace el Estela Australis en general. Pero la duda era que había dos cruceros y a nadie le dijeron de dónde estaban desembarcando. Entonces, eso fue lo que generó la molestia, generó un poquitito la alteración de los Magallanes con respecto a este desembarco y que además quizá no había nada fuera de norma. Pero... Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!